Accidente en la autopista dirección a Córdoba el domingo por la tarde. Ocurrió un accidente en el kilómetro 358 en la autopista Rosario Córdoba dirección a Rosario. Se trató de un auto Fiat que impactó a un camión cerealero por la parte de atrás. Por lo tanto el camión no se percató del accidente y siguió su viaje. Quedaron huellas y marcas en el parabrisa y lograron rescatar a dos personas que se encontraban así atrapadas que eran de la ciudad de Buenos Aires. Colaboraron en el lugar el SAMCO de Correa y bomberos con sus respectivas ambulancias. Trasladando a los mismos al hospital San José de Cañada de Gómez. La mujer se encuentra aún internada en buen estado de salud próxima a dar el alta. Mientras que el hombre que también había sido internado fue dado de alta ayer a la noche. Mientras que el hombre que también había sido internado fue dado de alta.